Chébrale cuatro por cuatro Como te han visto llegar Al farallón y al potrero Y otras veces al parral Piloteada por tu dueño Arturo, un hombre cordial Nació en el pueblo de Jalpa Estado de Zacatecas Se vino a Estados Unidos Donde encontró la riqueza Repartiendo sobres finos Mando al diablo la pobreza Aunque el gobierno esté bravo Rolan las cosas prohibidas Chébrale cuatro por cuatro Como has repartido harina Al mercado americano Puntos clave y en cantina Música Aníbal Y acá la tierra está que arde Anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico Música Tengo mujeres bonitas Bandas norteños también De avestrus visto mi cuerpo De cocodrilo los pies Música Aquí se acaba el corrido Música Te carga buenas camionetas Y para cuidar su vida Música Pístolas y metralletas Música Música Música